¿Sabías que la inflación en Chile sigue causando dolores de cabeza? ¿Cómo me afecta? ¿Qué hará el Banco Central? El Índice de Precios a Nivel Consumidor, IPC, medida que permite estimar la variación de precios de una canasta de bienes y servicios, representativa del gasto de los hogares, registró en mayo un alza de 0,3%, algo por sobre lo anticipado. Con ello, la tasa de inflación anual llegó a un 4,1%, resultado que da cuenta de algún estancamiento en el progreso de contención de presiones sobre los precios. Además, la cifra supera la meta de inflación definida por la autoridad monetaria en un 3%. Mientras mayor es la inflación, el poder adquisitivo de los hogares se reduce, al igual que el valor real de las inversiones, por cuanto, con los mismos pesos, se adquieren menos bienes y servicios. El dato de mayo, sumado al reciente aumento del tipo de cambio, llevará al Banco Central a moderar los siguientes recortes en su tasa de interés. Gracias. 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 Gracias.